Nosotros, y seguramente tú también, somos grandes admiradores de la ciencia. Es el modo más fiable de entender cómo funciona el universo y es fuente de grandes avances tecnológicos. Pero, ¿y si te dijéramos que actualmente la ciencia es esclava de intereses económicos y no trabaja para todos, sino sólo para unos cuantos? Acompáñanos a descubrir cómo el capitalismo capturó a la ciencia y qué podemos hacer para liberarla. La historia de cómo generamos y compartimos el conocimiento es la historia de una batalla entre el secretismo y la apertura, entre el bien común y el negocio. Imagínate a un científico de hace cientos de años como Galileo o Isaac Newton. Cuando hacían un descubrimiento, su primera reacción no era publicarlo, sino que lo mantenían en secreto y con frecuencia lo escribían en código. Era como decir, descubrí algo increíble, aquí está la prueba de que fui yo y ya les contaré los detalles cuando me convenga. Lo hacían así para proteger su descubrimiento y poder obtener prestigio o recursos en el futuro. Este sistema generaba peleas interminables sobre quién había descubierto qué primero. En esa época la ciencia no la financiaba el gobierno o las universidades. Los científicos dependían de nobles o familias ricas que les pagaban para que desarrollaran inventos útiles o para entretenerlos y darles prestigio. Pero a mediados del siglo XVII la sociedad y la ciencia cambiaron. La aristocracia perdía poder, los proyectos científicos crecían y las ideas de la ilustración florecían. La gente de ciencia comenzó a agruparse en academias, como la Royal Society en Inglaterra o la Academia de Ciencias de Francia. Estas organizaciones, apoyadas por varios mecenas y por el estado, dieron un espacio para compartir y debatir ideas. Y con ellas nació la herramienta que revolucionaría la ciencia, la revista científica. En 1665 apareció la primera llamada Philosophical Transactions of the Royal Society. De repente había un sistema para publicar los descubrimientos de forma abierta, ser reconocido por ellos y permitir que otros construyeran sobre ese conocimiento. El éxito fue arrollador. Para 1790 ya había más de mil revistas científicas. Este modelo de publicación en revistas, basado en la revisión por pares, otros expertos que validan tu trabajo, se convirtió en el pilar de la ciencia moderna. Con el tiempo la ciencia ha sido concebida de diferentes maneras. Por ejemplo, una donde se la veía como una herramienta para mejorar la sociedad, otra durante la Guerra Fría, donde se puso al servicio de los intereses militares, y finalmente, a partir de la década de 1980, el capitalismo, que siempre había tenido una relación con la ciencia, decidió que no le bastaba con aprovechar sus frutos, quería adueñarse del árbol entero. Antes la comercialización se centraba en los resultados de la investigación. Un nuevo medicamento, un nuevo material. Pero el nuevo modelo busca monetizar casi todos los aspectos del proceso de investigación. Este fenómeno, conocido como la mercantilización del conocimiento, funciona de varias maneras. La más evidente es el negocio de las editoriales científicas. Un puñado de empresas gigantescas se convirtieron en las dueñas de las revistas más prestigiosas del mundo y controlan más de la mitad del mercado. Su modelo de negocio es redondo. Primero, porque la mayor parte de la investigación que publican está financiada con dinero público, nuestros impuestos. Luego, las personas de ciencia escriben los artículos gratis como parte de su trabajo y en muchos casos incluso pagan por ser publicadas. Finalmente, las editoriales toman ese trabajo, lo empaquetan en sus revistas y cobran suscripciones carísimas a las universidades y bibliotecas para que puedan leerlo. Las ganancias de estas empresas son enormes porque es el negocio perfecto. Entonces la sociedad paga dos veces, primero por financiar la investigación y luego para poder leer sus resultados. Este sistema crea lo que se conoce como ciencia cerrada. El conocimiento está detrás de un muro de pago que sólo unos pocos pueden cruzar. Esto genera una brecha inmensa entre los países y personas ricas, y los países en desarrollo y personas con pocos recursos que quedan excluidos del acceso al saber. ¿Habías oído hablar del capitalismo cognitivo? Esta es una fase de este sistema económico donde la materia prima más valiosa ya no es el carbón o el acero, sino el conocimiento mismo. Nuestra capacidad de pensar y de crear se convierte en una fuerza productiva que el sistema busca explotar. La ciencia se integra en lo que se llama la fábrica social, que controla y saca provecho de la inteligencia colectiva. Esto se conecta con el capitalismo académico, que es la transformación de las universidades. Ya no son sólo centros de saber, sino empresas que luchan por conseguir financiación, subir en los rankings y atraer estudiantes. Para competir presionan a sus investigadores para que sean productivos, lo que se traduce en la famosa y terrible máxima de publicar o perecer. La calidad de la investigación pasa a un segundo plano y lo que importa es la cantidad de artículos publicados en revistas de alto impacto. La ciencia se convierte en una mercancía más y el éxito no corresponde con el avance real del saber. Ante este panorama, una parte de la comunidad científica dijo ¡basta! Así nació el movimiento de la ciencia abierta. Este movimiento se alimentó de varias fuentes. Una inspiración clave vino de la revolución digital. Con la llegada de Internet, de repente era posible compartir artículos, datos y resultados con todo el mundo de forma instantánea y a un costo ínfimo. Esto hizo que los muros de pago de las editoriales se evidenciaran como absurdos y artificiales. La tecnología para una ciencia abierta ya estaba aquí. Otro empujón lo ofreció el movimiento del software libre y de código abierto. Personas como Richard Stallman, programador del proyecto GNU, demostraron que era posible crear productos de alta calidad de forma colaborativa, compartiendo el código para que cualquiera pudiera usarlo, mejorarlo y distribuirlo. Un ejemplo genial es Wikipedia, donde cientos de miles de personas colaboran para crear de manera gratuita y sin fines comerciales la enciclopedia más grande en la historia de la humanidad. Pero el detonante final fue una crisis interna, la crisis de reproducibilidad. La presión por publicar o perecer llevó a muchos investigadores a adoptar prácticas de investigación cuestionables. Por ejemplo, se empezó a popularizar el p-hacking, manipular los análisis estadísticos hasta que salga el resultado deseado, o el problema del cajón, o sea, guardar en un cajón todos los experimentos con resultados negativos o no concluyentes y publicar sólo los que funcionaron. Esto propició una ciencia asesgada y poco fiable. Empezó a ser evidente que muchos estudios publicados incluso en revistas prestigiosas no se podían replicar. Es decir, otros científicos intentaban repetir el experimento y no obtenían los mismos resultados. Por ejemplo, en 2011 la farmacéutica Bayer intentó replicar los hallazgos de 67 proyectos de investigación preclínica sobre biología del cáncer. Tres cuartas partes de ellos no se pudieron reproducir. Otro caso es el de un equipo de investigadores que replicó 100 experimentos psicológicos. Mientras que el 97% de ellos habían mostrado resultados significativos originalmente, al reproducirlo se detectó que sólo el 36% arrojaron resultados relevantes. Esto minó la confianza en la propia ciencia. La falta de transparencia era la causa principal. Sin acceso a los datos originales o a la metodología exacta, era imposible verificar los resultados. Finalmente estaba el argumento ético y social. En regiones como América Latina siempre ha existido una fuerte tradición de ver la ciencia como un bien público. Instituciones como CLACSO sostienen que el conocimiento financiado por la sociedad debe pertenecer a la sociedad y ser accesible para todos, no para el lucro de unos pocos. Por eso en esta región floreció un modelo de acceso abierto no comercial con plataformas como Cielo y Redalic, mucho antes de que el debate se hiciera global. La ciencia abierta desde esta perspectiva no es sólo una cuestión de eficiencia, sino de justicia social y democratización del conocimiento. ¿Qué nos ofrece la ciencia abierta? Su promesa es enorme y se puede resumir en una idea. Devolver la ciencia a su propósito original de ser un proyecto colectivo para el beneficio de todos. Es un cambio de paradigma que busca abrir todo el proceso científico para que no sea un club exclusivo, sino que la ciencia sea más transparente, colaborativa, reproducible, eficiente, inclusiva, accesible para todo el mundo y con un mayor beneficio social. Para lograrlo propone varias acciones. Que las publicaciones científicas estén disponibles gratis en internet para cualquiera, lo que se conoce como acceso abierto. Que los datos crudos de las investigaciones se compartan para que otros puedan revisarlos, reutilizarlos y verificar los resultados, datos abiertos, y que las herramientas como el software, los códigos y las metodologías también sean de libre acceso. Además impulsa la colaboración entre científicos e incluso invita a la gente común a participar en proyectos de investigación, por ejemplo ayudando a recolectar datos, lo que se llama ciencia ciudadana. Si los datos, los métodos y el software de una investigación son abiertos, es como cocinar con la receta a la vista de todos. Esto permite que otros científicos puedan verificar, replicar y validar los resultados, lo que ayuda a detectar errores, desalienta el fraude y, en última instancia, aumenta la confianza en la ciencia. La ciencia abierta también permite que los investigadores puedan construir sobre el trabajo de otros de forma inmediata, sin tener que reinventar la rueda o esperar meses para acceder a un artículo. Esto reduce la duplicación de esfuerzos y optimiza la inversión en investigación, lo que lleva a descubrimientos más rápidos. También permite que emprendedores, empresas y gobiernos accedan a la última evidencia científica para innovar y crear mejores políticas públicas. Finalmente, la ciencia abierta no es sólo para los científicos. Esto incluye iniciativas como la ciencia ciudadana, donde el público puede participar activamente en proyectos de investigación, por ejemplo, recolectando datos sobre biodiversidad o clasificando galaxias. Esto no sólo enriquece la investigación, sino que también fomenta una cultura científica y un diálogo más profundo entre la ciencia y la sociedad a la que sirve. La promesa de la ciencia abierta, tal y como la enmarca la recomendación de la UNESCO, adoptada por casi 200 países, es la de una ciencia no sólo accesible, sino equitativa y sostenible, que dialogue con otros saberes y que, en última instancia, esté al servicio de los grandes desafíos de la humanidad, desde el cambio climático hasta la salud global. Es la promesa de recuperar el conocimiento como lo que siempre debió ser, un patrimonio común. ¡Curiosamente! En Curiosamente queremos hacer nuestra parte abriendo el conocimiento a públicos amplios. Si quieres colaborar con nuestro proyecto, te invitamos a apoyarnos con un módico aporte mensual que, además, te da derecho a participar en la elección de temas o aparecer en los créditos. Puedes unirte a este esfuerzo con el botón unirse o en patreon.com diagonal curiosamente. O si no, suscribirte a nuestro canal, comentar los videos y darles me gusta también nos ayuda mucho.